Pues muy interesante, a mí paredme que yo una de las cosas más interesantes que vi en la feria y que además reivindicar en este sentido nuestra cultura, paredme perimportante, y además que haya empresas asturianas que trabajen en este sentido y con orgullo, genial. Bueno, nuestra candidatura está trabajando todavía en el documento y hay muchísimo debate abierto sobre esta cuestión, como sabéis, en el seno del Partido Socialista, o sea que no hay una postura definida, no os voy a engañar. Es una cuestión que en el seno de la Federación Socialista Asturiana siempre existió debate y seguramente seguirá existiendo, así que sería adelantarme a los acontecimientos y una cuestión además que tienen que decidir los militantes, porque no hay tanto una decisión personal, la posición que tengamos, desde luego nosotros, y esto creo que está claro, la apuesta por la cultura, por la promoción de lo nuestro siempre fue una constante y debe ser una constante en el seno del socialismo, pero también es verdad que hay un debate abierto que no me atrevo a decir cuál va a ser el resultado porque hay algo que tendrán que votar los militantes y decidir a través del Congreso y el órgano que en el Partido Socialista siempre deciden las cuestiones y nuestras posiciones. Pero no con este tema, con cualquier tema. Yo siempre digo que los congresos del partido, si te das cuenta, y hace poco tuvimos uno, pues debatió cuestiones desde, digo, a nivel federal, ¿no? Debatió cuestiones como pudo ser el tema de la muerte digna, la eutanasia que conocía popularmente, en el que aprobamos una posición clara y lo aprobó el Congreso, y otras posiciones como fue los vientres de alquiler, también un asunto polémico, que el Congreso tomó una decisión contraria. Es decir, los congresos del partido son así, son lugares en los que los militantes proponen a los documentos que existan aportaciones, propuestas, y por tanto no puede haber una propuesta de una persona o de una candidatura, sino tiene que ser una propuesta global del conjunto de la organización, en este caso de la Federación Socialista Estoriana. ¡Gracias!